Música Ay, dice papá y mamá Y así se liberará La otra tarde de llegar Cuando baila una pasora Con una chica tempadora Que decida con cantar Si tú quieres para radear Venga, sé conmigo ahora Vamos a pasar las horas Y baila y sin parar Cuando rojo con cantora Ay, dice papá y mamá Y así se divertirán Ay, dice papá y mamá Y así se divertirán Y a gozar Con la pesadilla musical Beto, Beto y Susana Y así se divertirán Y así se divertirán La otra tarde de llegar Cuando baila una pasora Cuando baila una pasora Con una chica tempadora Que decida con cantar Si tú quieres para radear Venga, sé conmigo ahora Vamos a pasar las horas Cuando baila una pasora Cuando baila una pasora Y así se divertirán Y así se divertirán Cuando baila una pasora Y así se divertirán Eso, eso, rico, rico, rico Y así se divertirán No, qué duele Que decida con cantora Y así se divertirán Gracias por ver el video.